Sigamos mis queridos amigos, hablando precisamente de la política del presidente de la república, una política que está basada en el odio, no en solucionar los problemas, sigue anclándose en la pugna. Vea, el correísmo en este país no va a terminar nunca. Solamente el político determina si su discurso trae al correísmo o a Rafael Correa. Solamente el político. Y como en este país los políticos les encanta justificarse, no hay mejor personaje para justificarse que Rafael Correa y el correísmo. Y ustedes se preguntarán por qué. Y es curioso porque nadie me dice por qué sigues hablando de Correa. Me dicen por qué hablas solo de Novoa. Pero nadie me dice por qué sigues hablando de Correa. Porque les encanta que hables de Correa. Aunque no te guste, te encanta escuchar de Correa. Entonces sí, la gente ya deja de hablar de Novoa. Pero nadie me dice, ya deja de hablar de Correa. Nadie me dice eso. Porque les encanta, les asusta, pero les gusta. Como María gusta. Te asusta y, ay, no, ay, pero te gusta. Igualita María gusta. Es un dicho por si acaso, como María gusta. Te asusta, pero te gusta. Entonces, ¿por qué? No lo digo por ustedes. Es el dicho. Justamente agarra su nombre, María Augusta. Entonces, buenos días para todos. Entonces, siguen poniéndolos ¿por qué? Porque políticamente son rentables, pues, amigo. ¿Por qué nunca se pone Novoa a pelear con Lazo? Ustedes se preguntan eso. Si Lazo fue el presidente que le deja un desastre al país. ¿Por qué nunca vemos a Novoa decir, brother, voy a capturar a Cherre? Ano, Cherre está muerto. Voy a capturar a Luque. O sea, voy a hablar de Luque. Brothers, voy a investigar a Lazo, brothercitos. ¿Por qué nunca hace eso? ¿Por qué todo es el trofeo, es Glass, el hiper-mega criminal, que si Glass se iba de la embajada íbamos a perder la consulta? ¿Por qué siempre es ellos y no Lazo? ¿Por qué Lazo no juega? ¿Por qué Lazo ya no existe? Y, irónicamente, decía Rafael Correa una vez, eso es lo que querían. Que ya una vez terminados los 10 años, Correa se retire de la opinión pública. Y tal vez retirándose de la opinión pública, posiblemente no los perseguían, no les hacían juicios, los dejaban en paz y listo, anulados. ¿Ok? Entonces, como Rafael Correa y el correísmo no quieren y no pretenden ser anulados o sometidos, siguen en la vida política porque es decisión de cada quien. Entonces, ¿usted ha visto a Novoa ponerse a pelear con Lazo? No. ¿Ponerse a pelear con Moreno? No. No los tocan, no existen porque precisamente no juegan y no funciona, no es atractivo, no vende. Parece mentira, pero es verdad. Novoa se pelea con Lazo. No le genera nada. No. Si te vas a pelear, peléate con Correa. Peléate con el correísmo. Que al menos eso te da cierto voto. Que al menos eso te da, la gente se divide y ahí te da un chance de credibilidad. Para mí, absurdo, totalmente desubicado. Pero es cierto, lo hacen muchos políticos. Y ahora, pues, no es la excepción. El presidente de la república que en su momento quiso venderse como lo nuevo, nos sorprende con declaraciones que simplemente demuestran lo mismo, ¿no? Que si el señor Glass se escapaba, perdían la consulta popular. ¿De verdad, presidente? ¿Usted todavía cree que ganó la consulta popular? Bueno, pero Nelson, qué bruto que eres, loco. O sea, nueve a dos, loco, nueve a dos. Hermano, nueve preguntas de seguridad y dos que eran directas a los intereses, ¿no? Trabajo por horas, arbitraje internacional. Y yo lo del arbitraje es súper complejo y la gente voy y dijo no. Te dijo que sí a la seguridad. Y aún sabiendo que la gente en mayoría dijo que sí a la seguridad, ha sido incapaz de hacer algo por la seguridad. Que todavía no se lleva a efecto todo el resultado de la consulta. Y así se haga efecto. El criminal está, decía Mauro Andino. ¿Ustedes qué creen? Que el criminal sale con la constitución. El criminal dice, chútica, se aprobó la consulta popular. Ya no puedo matar. Ya no puedo robar. Se acabó el negocio. Ellos ni por aquí de la consulta popular. Ellos tienen otra dinámica. Algunos por maldad, otros por supervivencia. Otros por falta de oportunidad. Y todavía se atreve a decir que hubiese perdido la consulta popular. No, señor. Para nada. Está equivocado, confundido, mal asesorado. Por eso estamos jodidos. Porque siguen creyendo que en este país Jorge Glass es el más peligroso. Se les escapó uno en las narices. Yo hacía un sketch en el satírico. Vayan a ver el satírico. Justamente está en el satírico de este día lunes. Hacía un sketch precisamente de eso, ¿no? De cómo se fue un líder de un grupo criminal y literal mandaron con un guardia ahí nomás con una macateta ahí en bus. Y a Glass con operativos, cinco carros, Power Ranger, Tortuga Ninja, los halcones galácticos. Porque es más atractivo. ¿Por qué? Porque vende. Porque el correísmo tiene dividido a la sociedad en el anti y en el pro, ¿no? El anticorreísmo. Y como saben que eso existe, entonces es mejor. ¿Verdad? Hay mucha más gente, hay mucho más red. Se olvida. Se olvida. Saludos, biche. Terrible, lamentable. A ver, tengo acá. Escuchen esto. El presidente Novoa dijo que testigos del caso Metastasis habían revelado que Glass tenía un plan contra el gobierno. Correa rechazada. Que Glass tenía un plan contra el gobierno. Bueno, póngame, hay una foto de Glass, no la tenemos aquí, pero la tengo acá de los medios, creo que del universo. Solamente póngamelo para graficar, porque me parece impresionante. Póngalo solo para graficar. Ok, ahí está, gracias. El presidente Novoa dice, Glass tenía un plan contra el gobierno, ¿verdad? Ya quiero que vean, él es Glass, de las últimas fotos cuando se fue capturado. Ahí. Rodeado de policías, flaco, cansado, veroso, sin ilusiones, atravesando una huelga de hambre, enfermo. Ese es Glass. Con el convoy, con... ¿Sí se dan cuenta? Ya. Esta persona, según el presidente de la república, tenía un plan contra el gobierno. ¿Qué plan? Si lo tienen literalmente acorralado. Y si hubiese el plan, habla más mal de ti que del que va a ejecutar, porque mira cómo está, pues. Sin embargo, los líderes de varios grupos criminales han salido como Pedro por su casa de la cárcel, sin resguardo. Díganme si no es sospechoso que el gobierno saque un líder criminal de una banda a una revisión médica y literal lo manden en bus. Estoy exagerando. Pero literal lo manden en bus, así que siquiera en resguardo. ¿En qué nos vamos? Aquí nomás en la... en la... en la 78. Y ahí después vamos a seguir con la redacción que tenemos por acá. Capturar a Glass dentro de la embajada en Quito no fue una decisión precipitada o de última hora. Y esto es grave también, ¿eh? Novoa tuvo en la mente esa idea por varios meses. Es que el mandatario ecuatoriano reveló esto en la conversación con el que hizo el perfil en el New Yorker, el periodista. Oigan, qué bestia este presidente, ¿no? No sé cuánto le habrán pagado, no sé si esto era pagado. Pero supuestamente para la estrategia comunicacional de Novoa trataron de que el perfil que iba a salir en el New Yorker lo ayudara, ¿no? Hay esta tonta idea de aparecer en medios internacionales como lo máximo. Guillermo Lazo pagó millones, millones en estrategias comunicacionales en el exterior para limpiar su imagen. Claro, es que ahí está. Esa es la realidad de estos gobernantes. Y Novoa hizo lo propio. ¿Por qué te gastas plata en limpiar tu imagen a nivel internacional? Porque no te importa el país. Porque tú no vas a estar aquí. Porque no vas a vivir aquí. Porque no vas a caminar. No vas a ir a las playas. Nunca vas a ir a caminar a la playa. Bueno, este man vive en la playa. Porque más te interesa que la comunidad internacional se lleve bien contigo porque al final de tus días terminarás por allá y no aquí. Entonces, por eso siempre es bueno, y ojalá que la gente reflexione para las próximas elecciones, se elijan gobernantes y presidentes que se queden acá. Novoa contó que la fiscal general Diana Salazar, por medio de testigos del caso Metástasis, había tenido conocimiento de que el vicepresidente Jorge Glass estaba confabulando algo en contra del gobierno. En la entrevista, el jefe de Estado aseveró que durante el gobierno de Correa, si eres un cartel, tenías que hablar con dos personas, con Glass y con José Serrano, que él era el ministro del interior en esa época. Contó además que pidió a Estados Unidos lugar donde reside el exministro para que lo arresten. Bueno, no creo que Novoa tenga tanto poder. Si tienen que arrestar a alguien, tendrá que ser por un proceso. John Lee Anderson, el periodista que entrevistó al presidente ecuatoriano, indicó que en su reportaje José Serrano negó las acusaciones en su contra y las calificó de infundadas. Mientras que el abogado de Glass también rechazó los señalamientos de su cliente, de quien dijo no haber estado involucrado en acciones contra el gobierno ni tener nexos con narcotraficantes. Siempre será atractivo, siempre será un buen negocio, siempre será el comodín, porque hay gente, créanlo amigos, a mí me parece muy triste, pero existen, yo he visto, yo los escucho, que mientras tú le digas algo contra el correísmo, ellos van a ser felices, aún cuando sea mentira, aún cuando sea mentira. Si alguien les dice, no, es que Glass era el líder de una banda criminal, así, esas personas escuchan eso y no sé, segregan algún líquido de satisfacción en el cerebro. Es impresionante, pero hay una gran cantidad de personas, bueno, no son muchos, pero claro, no te estoy diciendo que es uno, pero en porcentajes es poco, pero en números individuales es bastante. Digamos que uno de cada diez y ya, pues, resuena en algún tipo de reunión. Entonces, díganme cualquier cosa mala contra el correísmo para que me satisfagan. Sabe el gobierno eso, sabe la política eso y van con esa política adelante. A mí me aterra mucho lo que pueda pasar en las elecciones, luego de las revelaciones de Omar Maluc, en donde mencionaba que Luisa González tiene la preferencia del voto en intención. Eso me aterra, porque así era siempre. Entonces, como ya van midiendo, dice, chútica, estos correístas otra vez. Qué desgracia estos correístas. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos inventamos para destrozarlos? Sí me aterra, porque en la política en este país han llegado a utilizar cosas abominables con tal de cometer algún tipo de objetivo. Entonces, ahí está, señoras y señores. El centro del universo del señor presidente de la república sigue siendo el correísmo. No han entendido absolutamente nada, no han aprendido nada. El día en que un candidato, pero de verdad, aquí viene la cosa, ¿no? Porque Novoa engañó. Novoa en campaña no era el centro del universo del correísmo, ¿no? Por eso ganó. El día en que un candidato y un presidente se dignen reconocer que el principal enemigo de este país es la falta de empleo, la falta de salud y la falta de educación, ese será el día en que este país al menos tendrá índices de un cambio, al menos, así no sea de la noche a la mañana. Nunca se creyó que Novoa iba a cambiar esto de la noche a la mañana. Jamás. ¿Cómo va a creer que vamos a pedirle a Novoa que cambie el país en siete meses? Eso es tonto, eso es bobo, eso no se piensa. Pero, brother, algo, una iniciativa, un plan real, algo. El Fénix que anda por ahí quemado ni las cenizas. Eres el único que ha manciñado la mitología del Fénix que realmente surge de las cenizas. Tú lo recontra que mataste y contigo ni el Fénix ha resucitado. No se olvide, mis queridos pilluelos, que solamente por este mes, ya por ahí creo que alguien compró, alguien está preguntando. Solo por este mes, 0996522664, 0996522664. El show de stand-up para Quito y Guayaquil. Guayaquil, sábado 27 de julio, Quito, sábado 3 de agosto. Solo por este mes, el descuento. Aproveche y compre ya.